Bienvenidos a otro episodio de Pinche Gourmet. Hoy visitamos el lugar donde el rock vive y no muere. Estamos en Don Burro y aquí con nosotros estará Oliver Rock Galván. Vamos a platicar, vamos a comer obviamente muchísimo y todo esto tendrás en Pinche Gourmet No Te Muevas. Pues ahí está Oliver de Don Burro. Nuestro invitado del día de hoy. Oye, si veníamos a Don Burro, obviamente tú tenías que ser el invitado. No te vamos a tragar, platicar, chismear. Así es. Y hasta cosas que con nombres y todo tienen que salir. Con nombres. Nos pueden demandar después. Oye, pues ¿qué vamos a pedir? Ya saben que la especialidad aquí son los dojos, los dojos snoker. Yo ya sé qué quiero. El fundido bistec. Siempre. Máxima. Yo pedí un filipo y al centro, pues unas papas, unas fritas y pues una chela, ¿no? Pues vamos dándole entonces a la tragadera y la platicadera. Si de plano ya no puedes con la chinga que nos dan las altas temperaturas, ven por una cheve bien helada a uno de los lugares consentidos de la ciudad. A huevo. Estamos hablando del Don Burro. Cáele por unos ricos dojos snoker. Ya sabes, bien, bien preparados y sabrosos. ¿Escucha algo de buen rock? Ah, y cuidado con el escalón traicionero. Pues ya tenemos comida, ya tenemos bebida, ya no nos falta el chisme, Oliver. Y chequense nada más, ¿cuáles son estas? ¿Nos las cambiaste? Las cambiamos porque sí lo decidió el cocinero, ¿ah? Pero son papas fanfarronas, champiñones, cebollín y crema chipotle. Pero yo creo que vean estos dojos. O sea, estos son los mejores dojos que van a probar, los snoker. Estas son creaciones de mi hermano, Luis Galván. Ella es el meme que hay ando atrás. Enojado, ¿ah? Por no ser entrevista. El snoker es una combinación de schnauzer con cocker. Porque la perrita del logotipo, Brian, va allá atrás. Yoko se amaba porque ya falleció. Y ella es la del avioncito que está en su viajecito. Y todos los dojos son con F, fanfarron, espirito, Fernández, hundido. Para que la gente no atañe. Y también hay hamburguesas. La hamburguesa que quiso ser dojo o algo así, entonces quedó como infeliz, ¿no? Pues mira, yo ya le voy a dar un mordidón a esto. Pues vamos a mordarle, no queda de otra. Hablemos de rock. Hablemos de Don Burro y hablemos de que ya tiene historia aquí en Chihuahua y tú también. Porque aparte es foro cultural, eso está muy chido. Amigo de celebridades, estando pero también de repente. ¿De todo le haces, Oliver? Pues ahí hay que moverle de todo un poco ahí en la farándula. Ya tengo bastante tiempo trabajando con la escena local. Andar ahí mis cuidos desde chico, ¿no? Con mi papá, ellos, mi hermano y yo. Me involucré tanto que también llegué a tener buenas amistades con algunos personajes o bandas del rock nacional. Entonces los conocí gracias a la I.L.P. La primera conexión fue, bueno, todos los conocí en un evento de las modelos, la de esas fiestas que hubo a los de Susi Cuatro. Alguien Pará, Sumona, es buen amigo. Y luego de ahí como que ya fui conociendo más. Después tuve la oportunidad de conocer a Rodrigo Guardiola, que es mi compadre, es el baterista de Sué. Y a raíz de él empecé a conocer, pues, a los de Yungo. Y a los de Kinky. Ya también conocí a Pato Machete. No, ya venían aquí y era acá como que conseguir mujeres y drogas y after y todo ese rollo. El Oliver Ice lo tienen todo. No, y la verdad siempre, muy pocas veces provocaba unos problemas, ¿no? En el backstage me ha tocado en los festivales que mezclan bandas así de chilangas con regias y los dos acá. ¿Cómo estás, güey? ¿Qué onda, güey? ¿Cómo te va, güey? ¿Qué chingón verte, güey? No, güey, estás con madre, la de acá, tipo regio, ¿no? Y la madre y chido. Yo estoy viendo tu logo porque ese no lo conocía. ¿Filipo? Están obligando a comer. Es que yo no dejo de comer, ¿eh? El foro. Ahorita, pues, yo sé que hay restricciones, pero aquí ha venido a tocar desde celebridades así ya nacionales, como también locales que les ha ido muy chido. Internacionales. De hecho, tenía historia el lugar desde antes de que lo agarrara yo, ¿no? Que era el Don Buro Clásico. Ya había tocado Branda, tocó Espector, tocó La Gusana Ciega. Ya en mi época, Juan Ciderol. Pero para qué. Hasta Olocho. Llave, teléfono y cartera. Lola Club. Aliso. Siempre estarás muy, muy dentro de mí. Diapolo. Asesino. Armando Palomas. Una cuarta más abajo del ombligo. Para mí me dio balas de todo el mundo. Cuéntanos tu anécdota del bar culerón. Hubo un evento con Charles Sanz. Es de Guadalajara. Y la raza de Charles Sanz es como reggaetonera, rapera. No sé a qué lugares irán, ¿no? Que sí. Pero estaba lleno. Arriba y abajo, entonces, está mi hermano sentado. Y pasó un bato hablando por teléfono. Como que le dijeron, ¿qué? ¿Dónde estás? Ah, aquí en un bar culerón. Entonces, ya mi carnal. Y salió la anécdota, ¿no? Y nos ha pasado mucho, ¿no? Que hay gente que no es del rubro o del rollo, ¿no? Del rock. Y pone muchas peras de muchas cosas, ¿no? Que si los baños están rayados. Que si están todo lleno de calcas. Yo creo que si van a cualquier foro, si tienen la oportunidad. Y tenemos clientes que han viajado por muchas partes del mundo. Hemos tenido bandas. Y ahora que vino Ben Fegorzón de Austria. Los batos estuvieron encantados con el lugar. O sea, los batos han tocado en todo el mundo, ¿no? Y luego viene alguien aquí. Ay, los baños están todos rayados. O sea, nos comparan con no sé qué otro lugar. Entonces, dices, bueno. Digo, está bien la crítica. Está bien todos rayados. Pero no pueden decir ya que por eso ya, ya. Bueno, yo no rayé los baños. Los baños le rayó la gente. Yo ya veía la publicidad así de Don Burro. Su bar culerón. Seguimos siendo el bar culerón. Solías hacer toquines y todo. Y cuando ya inició la pandemia, ¿te aventaste un semi random o ya lo tenías planeado? Porque tuviste un cholo de views. De hecho, ya se va a cumplir un año. El otro sábado cumplo 41. Se me hace que ya cumpliste cuando salga este episodio. Pero felicidad. ¿Cuántos cumples? 41. Me va a levantar un stand-up, pero de clientes del bar y de... Con anécdotas de todos. Y de bandas y todo ahí, de clientes estrella. Oye, pero ¿cómo estuvo eso de que ahora también en ese stand-up, pero? Hubo la necesidad de salir acá al kit. La gallinita ciega era. Lo tengo sacado. No nomás es venir acá a pistear y pararse en la consola, ¿no? También, de hecho, como dices tú, las anécdotas también no creas. También le ha faltado el respeto a dos, tres ahí rockstars acá tirándoles. ¿Tienes alguno que recuerden así? No, pues, no se han enojado, pero sí tocó ver que otros güeyes de otras bandas le dieran y le dieran las pelotas a otro cabrón y tú. A ver, tú, güey, eres el mejor banderista. ¿Cómo vas, cabrón? Ahí está, Ron The Rock vive y no muere. Y así hay muchas clientes que tienen merchandising y no nada más eso, que son muy fieles de Don Burro y de Oliver. Así es. No, no, mío, no. Pues sí, la neta sí, pues tiene muchos seguidores. ¿Qué tantos no tendrías que ver locutores que utilizaban tu nombre para tener más rating? Cuéntanos eso también. Échale, échale. ¿Van a saber? A ver. Trabajaba de 10.95 las mañanas. No, lo es cierto. Ay, en el Clásic. Ay, es la misma empresa. Ay, ya te cayó la piedra. Yo estoy en el Clásic. En las mañanas me mandaba saludos. Porque estaba saludando. Yo hubiera escrito por WhatsApp de que, ay, mándame saludos. Me sacaba, me sacaba. Estaba oyendo la radio. Ay, eso, ¿has estado en cabina? ¿Has estado haciéndome de invitado? Nos fue bien. Hicimos varias pláticas, pero los directivos de Multimedios no nos pareció. Siempre hay música. Pasan, ¿qué? 24 horas pasan 20 horas de música. Con media hora te platicábamos los vatos acá. Que buscan que se venda, ¿no? Pero si hubieran proseguido, hubiéramos hecho un comercial. O sea, que nos patrocinaban y mencionaban, ¿verdad? Con los que no quería decir el fruto, ¿verdad? Ay, como, de toro así, de, ve por tus camionetas. Vamos a hacerte el casting hoy. Para que tú seas el conductor de Pinche Gourmet y yo voy a ser la invitada. Hacemos un corte rápido y regreso. Ahí está. Bienvenidos a un programa más de Pinche Gourmet. Tenemos invitada, yay. Nos conocimos por el locupiar ahí en 1995. ¿Por qué? Por lo que te amo. Por lo que te amo. Está padre, ¿no? Tu programa. Claro. No, está bien. Ahí está tu audición. Nosotros lo pasamos a los directivos, mi Oliver. Es el chisme. El chisme de rock duro. El recetario a continuación. Recuerda que cada uno de nuestros invitados nos deja una receta. Y te toca, Oliver. Esta receta es de familia. No sé si porque todo el mundo hace la disca diferente. Hay un vato ahí que lo anda calentando que la disca de rock. Pero esto es la verdadera disca de rock. Obviamente es una disca premium. No, no es con carne molida. Oye, no nos estés humillando a los que usamos molida. Es que la gusta chida la molida para eso. Es en cuadritos. Miren, es mi steak. Champiñones, pimiento morrón, cebolla, apio. Chile, el que guste. Y por qué volteaste a ver a nuestro productor. Ahorita no voy a descubrir. Una página que me tira directamente así. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Ya se combina así la carne que empieza el jugo. Ya echas el tocino y el chorizo que ya habías cocido previamente. Y echas la verdura. Lo mezclan. Yo recomiendo. Yo sé que no lo van a hacer, ¿verdad? Ni el chef Oropesa se acomoda tan chef. Yo voy a comer a mis amigas ahí en casita. Que dejen reposarlo. Bueno, pómalo al instante. Pero cuando la recalienten el día siguiente. Está más buena. Sí, en el cubito que tiene. Dicen que el recalentado a veces está más bueno, ¿no? Esa sería la receta. Está muy buena para nuestro recetario de pinche gourmet. Comidela con cerveza favorita o licor favorito. Que yo recomiendo whisky irlandés. Puede ser el americano Jack Daniels o el Jameson. O si no tiene presupuesto, pues cómprese un black and white de naranja. No, ahora eso. No, el de los perritos, el de los perritos. Matarratas, dice el donde compro las botellas. Ya, puro matarratas. No se le sube alguno hasta aquí. Oye, pues muchísimas gracias. ¿Ya se acabó, ya? No, si quieres podemos seguir sacando de la barra a todo mundo. Si hay alguien todavía, no sé por qué todavía hay gente que cree que un burro sigue siendo de ambiente. Pues es gente que no está relacionada con el rollo, ¿no? Digo, si hay muy buen ambiente, pero no. Es más, ya los logos ya salieron a nivel nacional. Salieron en Canal 22. Vino Plaqueta a entrevistarme a mi hermano. El canal 11, el canal 11. Y todavía no vienes nada, un burro no puede ser posible. Y la raza toda piensa que es bar gay. Están mal. Sí, son dogos, pero ¿qué? Lo que dicen, ah, con razón. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Oliver. Por venir. Oliver, gente que venga aquí a un burro, que vengan a probar toda la comida, que vengan a pistear. Ahí están las redes sociales. Los burros fueron culturales. Estamos en Instagram, en Facebook. Y los dogos es Snokker. El menú ahí lo pueden encontrar, www.snokker.com.mx. Pueden pedir, ahí viene el número para pedir por WhatsApp. ¿Tus redes sociales? Bueno, yo en Facebook estoy como Oliver Rock Alván y Oliver Rock Populi en Instagram. Nosotros ahorita pues nos terminamos toda la chévere y la comida, que nos queda bastante, ¿eh? Es más, se me hace que se me cae bien feliz. Todavía. Estamos todos en pinche y gourmet, gracias. Gracias.